Juan Sebastián Gaviria es un joven talento del deporte, hijo de Urrau. Creció en el campo y desde pequeño se sintió atraído por el ciclismo, deporte que ahora practica de manera profesional. Bueno, en los Juegos Nacionales no tuve una gran actuación, ya que tuvimos una caída al comienzo y eso me sacó de la carrera. Fue una caída bastante grave, pero bueno, gracias a Dios nos pasó a mayores y estamos aquí. Es un trabajo largo que se trabaja bien, ya sabemos que hay que cumplir bien las expectativas del equipo y también creo que uno como deportista quiere llegar a lo más alto a nivel nacional y mundial y sabemos que unos Juegos Nacionales son algo muy especial para cualquier corredor porque puede uno llevar el tricolor nacional en su uniforme todo el año. Hace poco estuvo participando en los Juegos Nacionales y aunque una caída no le permitió el protagonismo que esperaba y llegar a la meta, no ha sido motivo para truncar sus deseos de seguir en la competencia, corriendo cada día en busca de sus ideales, los cuales lleva y porta como la camiseta colombiana, de la que se siente orgulloso porta. Clásicas Río Negro, Vuelta al Valle, Carmen de Viboral, las clásicas ya de Antioquia, ya las clásicas de Cundinamarca y las del Tolima y esperar poder ir al Clásico RCN, que es la meta. Y obviamente la idea de este año es ir a priorizar la juventud, que todos se animen a montar bicicleta, ya que ese deporte es algo bonito y Vuelta es conocido mundialmente por el ciclismo, no solo por Rigoberto Urán, sino que ha habido muchas figuras, a Arles Castro, Carlos Urán, la familia La Verde, y bueno, obviamente pues Rigo, y yo invito a todos los pelados que se animen a montar bicicleta. Ahora pertenece al grupo Xcode EPM, quiere seguir creciendo y ser un deportista reconocido a nivel mundial. Tiene grandes referentes como Rigoberto Urán, además de otros que admira, los mismos que le motivan a ser protagonista en las diferentes carreteras.